Muy bien amigos de Saki Inicial, donde todo comienza, Saki Inicial Podcast, bienvenidos a esta edición interesante, estamos en Copa América y Eurocopa, les tenemos siempre los resúmenes, hemos estado perdidos con estos últimos días, pero ya a partir de la semana que viene venimos con los resúmenes ya de los partidos de Copa América y Eurocopa, lo mejor de cada jornada, puede entrar a nuestro internet, Saki Inicial RD para verlo y a nuestro canal de difusión para que estén activos con todos nuestros contenidos rifa, vamos a estar rifando algunas cositas, por ahí viene el Mundial Su-17 y vamos a estar haciendo dinámicas muy interesantes. Hoy, previa, para que usted esté en su casa y lo vea tranquilo, el domingo juega la selección, que todos queremos, saludos a los panameños, que los amamos mucho, así que el domingo juega la selección de Panamá, o sea, que inicia su periplo en la Copa América y vamos a estar analizando este grupo de Panamá. Y yo no estoy solo, estoy acompañado del jeque Gabriel Santiago, que me va a analizar quiénes están en este grupo y cómo están estructuradas cada una de nuestras selecciones, vamos a tener una tertulia. ¿Cómo está, señor Santiago? Saludos para ti, Manuel, y a los que nos vayan acá en Saki Inicial, donde todo comienza. Aquí estamos, de vuelta, y acá un sobreviviente de ese partido entre Perú y Chile, que, ay, Dios mío, hay que decirlo así, pues. Rápido, vamos a hacer un comograma de cómo va la Copa América, bueno, de los primeros dos días, porque hoy, este video, que va a ser desde Saki Inicial, de estos primeros dos días, mañana ya será el duelo de México contra la selección de Jamaica y Estados Unidos contra Colombia. México, Jamaica, mañana. Y Venezuela, Ecuador. Venezuela, Ecuador, sí. Entonces, pero vamos a hablar primero de todos los primeros partidos. Argentina, yo no creo que hay que hablar mucho. Argentina ganó su jugador ante una Canadá que, después que tiene a su nuevo técnico, no ha podido ganar, no ha podido anotar goles, y ese uniforme rojo, ese uniforme negro no le ha ayudado para nada. Están 0-3 con ese uniforme. Y hábleme del soporífero de Perú-Chile. No hay mucho que decir, de verdad, de este partido, que quedó 0-0 entre las selecciones que están a un nivel muy por debajo de lo que uno puede describir, en especial a la selección peruana, que ahí tú no encuentras como un buen referente en cuanto al ataque, salvo en alguna ocasión que este Pablo Guerrero, pero ya a sus 40 años ya se queda poco. Y de Chile, Alexis Sánchez ahí se llevó a los jugadores del partido, de este somnífero de 0-0. Y eso es un empate que sabe más a derrota para los de Ricardo Gareca, porque no pudieron descifrar a su ex-selección y desperdiciaron muchísimas oportunidades, hay que decirlo así. Oye, quien ve ese partido se dio cuenta que Perú, fácil que lo pudo ganar, la Padula tuvo varias guerreros. Lo que pasa es que Perú viene en un momento de reestructuración y es difícil lo que está viviendo la selección peruana, pero bueno. Entonces, plato fuerte, selección panameña de fútbol, ¿con quién comparte el grupo? Bueno, la selección de Panamá estará jugando en esta Copa América en el mismo grupo compartiéndolo junto a las selecciones, a las selecciones de justamente, te digo en un momento, Uruguay, Estados Unidos y Bolivia, el grupo C. Entonces, pasan los dos primeros de cada grupo a la siguiente ronda. Exactamente. Y el primer compromiso de Panamá justamente el domingo ante Uruguay a las nueve de la noche. Así, una primera prueba de fuego intenso para Tomás Cristian en esta Copa América. En este corneo de Copa América no pasan los terceros mejores lugares, ¿no? No. Entonces, oigan esto. Panamá-Uruguay. Uruguay la favorita hoy de esta Copa, es decir, de esta Copa América junto a Argentina. Mucho plantel, mucho talento, David Núñez en un gran nivel, Valverde que viene del Madrid, Pelastri, un buen jugador. Y ese grupo uruguayo que tiene jugando en un buen nivel, un último gran torneo de Lucho Suárez que va a buscar marcar diferencias. Hábleme, ¿qué tiene Panamá y qué usted puede decir de futbolistas de plantilla que tiene esta selección panameña? ¿Y qué podemos esperar? El futbolista que decías de Uruguay, Pelastri, que juega en el Granada, salido por el Manchester United. Y en cuanto a la selección de Panamá, varias bajas por lesión para los de Christiansen, hay que decirlo de esa manera. No estará el caso de Aníbal Godoy, que es uno de los principales nombres para los de Christiansen. Muy fuerte. Y también el caso de Cecilio Waterman, que no va a poder estar tampoco, que es un delantero, no va a poder estar tampoco por lesión. Pero reemplazando a Godoy, estará Harold Cummings, un defensor que juega en Guatemala, en el Xelajú. Son uno de los equipos de gran nombre en el fútbol guatemalteco, hay que decirlo así. O sea, hay que decir que varias bajas que tiene esta selección panameña en cuanto a lesiones, se puede decir. Pero esperemos a ver en qué para todo esto, para los de Christiansen. ¿Qué tú crees que puede verse de esta selección panameña? Ante un rival muy fuerte como Uruguay, que justamente es el primer desafío. Mira, para mí Panamá tiene muchas condiciones. Me la voy a jugar aquí porque estamos para jugárnoslas. Creo que será el segundo de grupo por encima de Estados Unidos, va a dar la gran sorpresa. Tiene un poco Carrasquilla que juega muy bien al fútbol. Y creo que sí, es verdad, Godoy es una baja fuerte, Walter también. Pero creo que ese equipo tiene ya muy bien sus sistemas bien armados, bien hechos. Es la selección que mejor juega, o sea, la que más se atreve. El juego Carrasquilla marca diferencia. Los jugadores de ellos también, Christiansen, han mostrado su gran coronación. Y yo creo que esta Copa América es para ellos dar el gran salto. Obvio, contra Uruguay lo veo difícil. Pero un empate no sería más resultado para los panameños ante la selección uruguaya. Que va a proponer el contragolpe, le va a dar la pelota. Lo que hay que tener es cerrar bien los espacios para que no pueda hacer daño en velocidad. Darwin Núñez, que es muy peligroso. Valverde y los pelotazos. Y que no le hagan tanto daño en profundidad. Pero después, yo creo que con el grupo que tienen, los panameños pueden sacar buenos resultados en este grupo. Entonces, vamos. Ya hablamos de Uruguay y de Panamá. Hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos, que viene con esa encomienda de darlo todo en esta Copa América, allá en su propio territorio. Le toca empezar contra una selección de Bolivia que no tiene muchos nombres así reconocidos. Hay que ser honestos porque no se puede encontrar un nombre así que se destaque mucho en la parte del conjunto de Bolivia. Pero para hablar de Estados Unidos, hay que decir que ellos cuentan justamente con gran parte de su poderío. En especial su capitán, el capitán América, Christian Pulisic. El jugador que se destacó en esta temporada que pasó con el Milan. Y también, o sea, en la delantera tienen a Colisic. También tiene el caso de Timothy Weah, que juega en la Juventus de Turín. El rival de justamente el Milan en el mediocampo. Tiene a Weston McKinney. También en la Juve. Y en el caso del jugador de Nottingham Forest, Giovanni Reina, que ya está ahí acoplado después de su ausencia por un lío que tuvo su padre con el seleccionador Greg Berhalter hace ya un tiempo. Y en la portería, la experiencia de Mac Turner, que juega en el Nottingham Forest. Así que es el referente en la portería para Estados Unidos. Y en el caso de los jugadores Anthony Robinson, que juega en el Fulham. Hay que decirlo. Y Shaq Moore, que juega en el Nashville. Destacar que Reina y McKenzie son los que vienen al mejor momento. McKenzie viene de una gran temporada con la Juve. Subió sus bonos de nuevo, igual que Reina con el Nottingham Forest. En el caso de Pulisic, vino a la baja. Venía a la alta, pero venía a la baja. Estados Unidos ha venido muy a la baja. En los últimos resultados, su defensa se ha visto muy indeble. Colombia le hizo cinco. Brasil también le hizo goles. O sea, no se han visto igual los estadounidenses. Bolivia, yo creo que no podemos ni abundar. Creo que es una selección muy débil. Vemos que la mayoría de los jugadores de la liga boliviana podrían estar en una baja futbolística. Si tú me preguntas a mí, yo creo que esta selección de Bolivia será la merreída del grupo y la que más posiblemente goleada sea. Es lo que parece la transición histórica de este fútbol boliviano. La única esperanza que tiene Bolivia en ataques que se puede mencionar mucho y lo hemos visto mucho en los videos que hemos hecho de la liga boliviana, que es el caso del delantero Rodrigo Ramallo, que juega en The Strongest, que es un goleador, pero con la selección boliviana apenas ha hecho siete tantos. O sea, de estos jugadores que están en la convocatoria, lo único que ha hecho más goles es justamente Ramallo. Los otros, el próximo que tú encuentras ahí, que el segundo goleador es Amiro Vaca, que tiene cuatro, y este es el Bolívar. Hay gran parte del plantel que viene de este equipo del Bolívar, que es uno de los principales equipos en la liga boliviana, junto con The Strongest. Y el tercer equipo que más ha aportado a la causa es el Always Ready, donde una vez estuvimos ahí jugando a Donnie Romero. Así mismo es como está. Entonces, ¿tu orden del grupo y qué crees en general? Bueno, yo... Ya Bolivia está fijo ahí abajo, en la última posición, porque yo no creo que les alcance para competir en este grupo. En tercer lugar pongo a la selección de Estados Unidos. Va a estar cerrado. Va a estar cerrado esa pelea junto con Panamá. Y justamente en la segunda jornada se enfrentan Estados Unidos y Panamá. Y creo que Panamá va a dar un golpe de autoridad en esa segunda jornada. Y de primero pongo a la selección de Uruguay. Ha estado jugando muy bien en estos últimos partidos. Y además que se ha acoplado bien ese esquema que tiene Marcelo en lo cubierta. Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, ya saben, el debut de Panamá será ante Uruguay el domingo. ¿En qué horario? Ese partido será a las 9 de la noche, hora dominicana, 8, hora de Panamá. Y se estará jugando en el High Rock Stadium de Miami. Bueno. Así que ustedes saben, recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campana de notificaciones. Tenemos una meta. Tratar de llegar a los 5,000 suscriptores antes de que acabe el verano de Copa América, Eurocopio, Juegos Olímpicos. Le vamos a estar dando mucho contenido. Apóyennos de corazón. Sigan aquí, venimos con muchas cosas, rifas, todo lo mejor para ustedes. Porque esto es saque inicial, señor Santiago. Donde todo comienza.